Básicamente mi proyecto consiste en, bueno, nuestro proyecto con el colegio consiste en la creación de refugios con acceso a la salud, apoyo psicopedagógico y ese en realidad cuenta con distintas áreas, digamos, distrito sur, norte, este y oeste de la ciudad. Esto se crearía pensando en las personas que más necesitan, que no tienen apoyo, digamos, apoyo del Estado, que están solas en la calle. Tiene horarios de entrada, horarios de salida, tiene, digamos, de 19 horas, abriría el refugio para poder pasar la noche y se abre a las 7 de la mañana. Tiene una separación de géneros, géneros en femenino, masculino y para las familias tiene espacios recreativos durante el día o a una cierta hora que se va a disponer, digamos. Y nada, el refugio contaría con baño, con ducha, con ropa, con un fichaje médico. Y bueno, también, ¿por qué no?, la posibilidad de que la gente de la calle pueda conseguir trabajo ahí adentro, en mantenimiento, en la cocina y poder salir, digamos, de esa situación. El área psicopedagógica brindaría capacitaciones para una posible entrada laboral, para poder apoyarlos y que sean contenidos, digamos. ¿Qué significa el Parlamento para vos y la oportunidad también como joven para poder expresarte? Realmente, para mí, es algo muy bueno y que hay que destacar, hay que destacar porque nosotros pensamos muchas veces en los demás, ¿viste? Y está muy bueno que nos puedan escuchar y realmente me gusta mucho y apoyo mucho este proyecto, digamos, que tiene lo más grande para nosotros. ¡Gracias!